Marine Le Pen, líder del partido francés de extrema derecha FN, afirmó que abandonar el euro es la única solución para Francia y reiteró que mientras Estados Unidos es proveedor de políticas peligrosas, Rusia es un aliado más adecuado para el país galo. Nos dicen que, la salida de la eurozona, va a ser catastrófica, que van a llover ranas, que el río Sena se convertirá en un río de sangre, indicó la política en una entrevista al diario de Financial Times añadiendo que realmente no va a causar muchos problemas prácticos. Según sus palabras, la salida de la eurozona efectivamente significaría el fin de la eurozona, pero permitiría a Francia impulsar las exportaciones con un franco débil. Le Pen añadió que toda la deuda pública se convertiría a francos, por lo que no habrá ningún cambio en la carga presupuestaria. No obstante, confesó que sí habrá problemas si los inversores extranjeros, que tienen alrededor de dos tercios de la deuda soberana francesa, se niegan a renovar préstamos o exigen mayores tasas de interés, pero, según la política, los beneficios son mucho mayores. La líder del Frente Nacional insiste en que Francia necesite cambios. Tenemos que salir del sistema. Estamos en un sistema que está un poco podrido. Necesitamos un par de ojos frescos, afirmó. En cuanto al tema ucraniano, Le Pen afirmó que el gobierno francés ha seguido en gran parte políticas equivocadas y culpó a Estados Unidos de alentar una ruptura con Moscú.